¡Femenil! Ella es la primera reina Labrador Aguirre en segundo lugar Y a continuación invitamos a Norma Labrador Aguirre en primer lugar ¡Den el aplauso! ¡Primer lugar Norma Labrador Aguirre en la categoría 5K! Las hermanas, ¿verdad? Y en el primer y segundo lugar, ¿qué van? ¡Den el aplauso! ¡Que se escuche fuerte el aplauso para la celebración de la categoría femenil! ¡Tacaca! 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 ¡Ahí están las chicas! ¡Tencero, segundo y primer lugar! ¡Vamos a las tremendas ganadoras! ¡Ahora! ¡De este lado lo van a pasar! ¡Cortale más pica a Joder! ¡Para ver su prevención y seguimos! Seguimos con la gran prevención La categoría 5K Invitamos al tercer lugar Pedro Antonio Castillo Fuerte el aplauso para Pedro Antonio Castillo Tercer lugar ¿Dónde está el Pedrito? Ahí viene Pedro Va a estar recuperando Fuerte el aplauso para Pedro Antonio Castillo Tercer lugar la categoría 5K Fuerte el aplauso Ahí está, seguimos El segundo lugar Candelario González Candelario González Segundo lugar en la categoría 5K Fuerte el aplauso De aquel lado vamos a Segundo lugar tenemos el tremendo Candelario González Y el primerísimo lugar En la categoría 5K Justin Rendón Fuerte el aplauso Para Justin Rendón Categoría 5K En el primer lugar Ahora sí Queremos un fuerte aplauso Para los ganadores De la categoría 5K Tercero Segundo lugar En el primero En la tradición Totalmente pido Para las redes sociales Para el debate Fuerte el aplauso Y seguimos Con la siguiente premiación En la categoría 21K Femenil En la categoría 21K Femenil Invitamos Al tercer lugar A la chica Ana Luisa Yorente Ana Luisa Yorente Tercer lugar Fuerte el aplauso Tercer lugar En la categoría 21K Tercer lugar En la categoría 21K Vamos a dar la foto De este lado De este lado está Rosy Ahí está sentada Ahí está ¿Pueden pasar con ella? Ahí están haciendo entrega Ahí están las chicas Rosy si puede levantar la mano Ahí están Chicos Y seguimos Y seguimos Con la premiación En el segundo lugar No Triatlón Bicileta Nago Carrera Todos se ganan Siempre ven bien Qué bárbara Seguimos Con la premiación La 21K Femenil Invitamos En el segundo lugar Marta Iris Vázquez Marta Iris Vázquez Segundo lugar Fuerte el aplauso Ahora sí Y a la primerísima En la categoría 21K Femenil Berkans Cambogo Fuerte el aplauso En el segundo lugar Primer lugar Categoría 21K Femenil Notas Canjero Que se escuche El aplauso Y el grito Para los tremendos Ganadores De 21K Femenil De la rombaza Para el debate Fuerte el aplauso Para ellos En las tremendas ganadoras De los 21K Y seguimos Con esta magnífica Premiación Para concluir El gran evento De la rombaza Grande Vázquez 2020 En la categoría Libre Berkans 21K Vamos a invitar Al tercer lugar Omar Alfredo Fuerte el aplauso Para Omar Alfredo Tercer lugar En la categoría 21K Berkans Omar Alfredo Tercer lugar ¿Dónde está? Capasario Ahorita pasa por el cheque Hola Vamos El tercer lugar Omar Alfredo ¿No se encuentra? Se va a estar hidratando Seguimos con el segundo lugar ¿Yuda? Segundo lugar Jesús Labrador Jesús Labrador Es el segundo lugar Omar Jesús Labrador Es Jesús Labrador Segundo lugar Fuerte el aplauso Para él Y Omar Alfredo ¿No se encuentra? Bueno Y seguimos En primer lugar En la categoría 21K Berkans Juan Carlos Romero Juan Carlos Romero Fuerte el aplauso Primer lugar A ese lado Tenemos Juan Carlos Romero Primer lugar Categoría 21K Berkans Que en tercer lugar Omar Alfredo No se encuentra Y así Concluimos La gran premiación De la Roma Más cercana Del año 2020 Un aplauso Para los ganadores Y muchísimas gracias Para todo el público Y participantes Que nos acompañan En esta magnífica edición Muchísimas gracias Esto fue La Roma Más al momento El debate Un mes 20 Nos esperamos En el próximo año Oh yeah